El peluquero de San Miguel se ganó la lotería El peluquero, salvatrucha Y mandó a parar su casa como él la quería El peluquero, salvatrucha Y él mandó a parar su casa de dos pisos El peluquero, salvatrucha Porque tenía muchas ganas de poner un negocito El peluquero, salvatrucha Y enseguida comenzó El hombre es un trabajo Son la peluquería En el piso de arriba Son la peluquería En el piso de abajo Y un letrero de un ratón que decía Se modila arriba y abajo 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 Se cortan pelos Arriba y abajo Se hacen trencitas Arriba y abajo Se hacen bonitos Arriba y abajo Se hacen maldición Arriba y abajo Se le pintan las uñas Arriba y abajo Se le pintan los labios Arriba y abajo 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 Arriba y abajo